Entonces imagínense si nosotros estamos planteando una transformación, permitimos eso, o un partido, porque tiene mayoría, puede aprovechar para modificar una ley en beneficio personal, en beneficio de grupo, en beneficio de una facción. No, pues eso es un retroceso, yo celebro que esto se haya resuelto bien, yo no podía meterme, pero era una vergüenza, era una vergüenza. ¿Y espera que ocurra lo mismo en el caso de Baja California? Yo espero que se actúe igual en todos los casos, en todos los casos, y además que se dé el ejemplo. Si se llevaba a cabo algo como lo de Baja California, era porque lo autorizaba el presidente. El buen ejemplo, no somos iguales, es que eso es lo que quisieran los conservadores, porque eso es lo que ellos han hecho todo el tiempo, y quisieran decir, ahí está. Pero Porfirio Muñoz Ledo y nosotros somos mucho México, no llegamos aquí para hacer más de lo mismo, llegamos aquí para transformar.